No, de ladrisa. Ay, que ya salió en libertad, era la novia del Kalimba, ¿no? Kalusha, no. Del Kalusha, bueno, el Kalusha. Era el Kalusha. ¿Se acuerdan que hubo este escandalazo de, a ver si producción lo puede encontrar? El Migra, exacto. No, están bien tontos. El Kalusha. Producción. El Camila. Es que se ve en Kalusha, se ve un Kalusha entre los ladrones de transporte. No sé si se acuerdan que en algún periodo del gobierno de Luis Bank, los trajeron pero jodidos, bueno, los trajeron jodidos a los poblanos en el robo de transporte público. Uno de los casos que se hizo muy famoso y se hizo viral, fue este caso donde los asaltantes se suben a un microbus y en este microbus van grabando el momento en el que se da este violento asalto y hasta una señora empieza a gritar y ella está en crisis. Bueno, Ladriza es uno de esos asaltantes a los que se les cayó uno de los celulares con los que los identificaron, ¿no? El tema es que ayer ya fue liberada después de algunos... ¿De medida? Bueno, no, liberada. Ya fue liberada. La liberaron. La liberaron. Esa es la nota, de hecho, ella ya había sido detenida desde hace rato, entonces ya saben que actualmente... Oye, innecesario que hayan publicado en el boletín de la Fiscalía los 20 tatuajes, o sea, güey, en uno de medio de identificación... Ese es de dos mil... Se la volaron. ¿Cómo? Y ese es el... Ajá, ese es su novio, porque decían que era... Carcas, pura gente fina, dice la vieja. ¡Ah, yo dije Sart! Es que era atrás el robo... Se le otorgó, bueno, según la información que hoy circuló, porque finalmente se llegó a una audiencia en la que este martes 13 de agosto su abogado logró que un juez de control otorgara una suspensión condicional de su proceso por robo agravado. Entonces, a eso es a lo que me refiero con el nuevo sistema. Tienen muchas herramientas con las que después, ya de un ratito que estuvieron... Si ellos no consiguieron, o si la misma Fiscalía no consiguió tener todas las pruebas para volver sólido el caso en contra de esta mujer, pues no iba a permanecer, o no había por qué permaneciera dentro de la prisión. No, pero la dejan salir para que, dicen, para que se reintegre nuevamente a la sociedad y la hacen que se vaya a tomar sus clases de tequino... De macramé. Y de no sé qué otra madre, de Shakira. Ajá, o sea, la suspensión... Y además que no puede ir a ningún bar ni ningún centro de diversión, así que... Todas las... Las suspensiones... Y la van a estar vigilando. Las suspensiones de proceso, sí. Las suspensiones de proceso tienen ciertas condiciones dentro de los casos, ¿no? Por ejemplo, le pasó a Federico López. Él estaba libre, el líder de Fuerza 2000 de los ambulantes. Tenía un proceso por homicidio, intento de homicidio agravado, si mal no recuerdo. Y él también salió en libertad por el tema de una suspensión. Y le habían dicho exactamente este tipo de condiciones. No puedes utilizar drogas, no puedes utilizar esto, y bla, bla, bla. Después lo detienen, supuestamente con droga, y entonces es que lo meten nuevamente al tanque, ¿no? Entonces, así que aguas, esta señora no puede ni siquiera beber. Entonces, si la ve usted en su camión, si usted va viajando y ve a Ladriza, ya ahí están sus fotografías. Ya están todos los tatuajes, hasta le puede checar los tatuajes. Salga huyendo, guarde su celular y avísela a las autoridades, porque si vuelve a delinquir, regresa.